Eh, es arte guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Galio hechizado, si no me equivoco. Vamos a ir support. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Estamos en el PVE. Así que si me hago con un poco de lag, como habéis visto ahí, que el personaje se ha quedado como pillado, es por el lag, ¿vale? No rayéis. No, vamos a maximizar la Q. Hemos ido... Hemos empezado con tributo, por cierto. Me has tirado así de runas en la descripción, como siempre. La verdad es que la skin esta de Twister está chula, ¿no? Es negrito. No se le ve la cara, tío. Nada, nada. ¿No? Un poquito, ¿no? Yo creo que la barbilla se le ve. Vamos para allá. Hombre, estás tú, que esto es nuestro, chaval. Espérate, vamos a pillarlo con Yasuo aquí dentro. Bueno, o no. Es que si nos ganamos el oro, los dos, pero bueno. A ver si está bien. Hostia, la verdad es que la skin no está mal, ¿eh? La skin del hechizado. Hombre, ninguna como la de... Como la de... Joder, me saldrá. Eh, joder. El cancerbero, pero... Sí que es verdad que... A ver, me he pillado como... Es la primera vez que voy support con este campeón. Me he pillado... El coraje del coloso. Pero sí que me habría molado más decreto de señores del trueno, pero bueno. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ir support en plan bien. Bueno, bueno. Voy a ganar un poquito de oro ahí. Vamos a quitarnos el enmarcas en la Q. Para tirarla bien, bien. Lo único es el tema del maná. Hostias, le vuela. Cuidado, Jinx. Panam, 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 panam. Uy, esa la aquí, Jinx. Tendrá lag siendo el PB. Voy a guardear, Jinx. Cuidado. Bueno, la verdad es que la skin esta está guapísima también, eh. Mola, mazo. Lo único que de support con la pasiva, pues tampoco te creas, eh. Si le tiras la A y eso sí, pero... Cursámele. Ahí está. Sí, vamos a ir para allá. Perfecto. Vale, está bien, está bien. Muy buen intercambio ese. Uy, le di el básico sin crear el minuto. No está mal, eh. Galio support, eh. No lo subestiméis, chicos. No lo subestiméis. ¡Uy! ¡Oh, le di! Hazte que dame la otra. Vais se mete, tú. Qué ganas de hacer flash, eh, eh. Pero nada. Estás tuqué contra Vayne. Y un escarner ahí en torre. Como te metes a la E, luego el stun y... Estás jodido. Vamos a guardear. Que lo más seguro es que no venga el Warwick. Tío, va. ¡Oh, oh! ¡Dios, qué pena, tío! Ahí Jinx podría haber hecho flash, eh, tío. Nada más ha tirado una Q que se va a mover. Vale, así no va a quedar. Así está la más en va quedar. ¡Oh, le di, le di, le di! ¡Ay, pena W! Tampoco quiero ponerme aquí a lanzar... Necesito algo de mana, eh. Pues si viene Warwick, al menos poder usarla, eh. Vamos, Jinx. Amigo mía. Está ahí, ahí la cosa, eh. A ver, podría hacer flash y, eh. Pero es que paso de cagarla, tío. No vamos mal en línea. Prefiero mantenernos así, chicos. Vas a intentar que no pueda farmear. Vale, a ver. Lleva 22 minions. Jinx lleva 32. Vale, sí, eh. Es gordo, ¿vale? Lo único es el mana. Se está yendo. Vale, en cuanto al gordo sí que no se lo puede quedar, eh. El gordito no. En cuanto al sí. Intente quedar el gordito. Intentamos ahí, joder. Vamos a pinguearle el gordo a ver si Jinx está también atenta. Vale. Va, qué pena. Es que tampoco me quiero meter mucho en torre, tío. Cuidado que está estanqueando la torre, tío. Vas a guardear otra vez. No, no, me subí la W. Hostia, yo creí que me la había subido, tío. ¿En serio? Pues se me fue el dedito, chicos. Yo sé que no maximizamos la Q, ¿vale? Ahí no sé por qué tengo dos puntos. Imagino que, claro, intentar subirme la W, me la subí en plena acción. Y se me iría el dedito, imagino. Tengo la W, así que tranquila. Tampoco entre la W y la W. No tengo mucho mana, eso es cierto, pero... Que tampoco yo lo haga esta hermana. Vamos a esperar a que se vaya y ya está. Es que la Q tiene un poco... No tiene tanto rango, ¿eh? Vamos a avisar. Pues se estará haciendo... Hostia, ¿verdad? Que Warwick al nivel 3, ya sabéis que se puede hacer... Creo que es al nivel 3. Se puede hacer el dragón en solo. ¡Coño, dale! ¡Hostia! Mira que le he dado. Vale, no. Vale, vale, está bien. Es que lo he hecho más que nada por eso mismo, ¿vale? Porque es que Warwick puede hacerse el dragón a nivel 3, el solito. Y si no, al 3, al 4, no sé. En uno de estos niveles. Tampoco he jugado mucho con Warwick, pero... ¡Pan, tan, 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 tan! ¡Pah, qué pena, tío! ¡Uf, qué mal, tío! ¡No, no, pero Jinx! Tío, cuidado. Vale, esta no acción. ¡Ay, no me jodas, tío! ¡Qué pena, loco, qué pena, tío! ¡Me voy a quitar las marcas! Vale, toma, básico. Vale, ha hecho la ulti, ha hecho la ulti, eh. Vamos a casa, tío. No voy a hacer que vuelva. Como tiene la ulti. ¡Vamos, Twisted! ¡Oh, buen flash! ¡Qué pena, tío! ¡Qué puzada! Vamos a puxar esto, vámonos a base. Vámonos a base, que tenemos mucha pasta. Cuidado, Jinx. Muchas gracias por el follow y... Uler. Se lo agradece mucho, tío. A ver, viendo el equipo enemigo no tiene ningún AP. Así que el cetro abisal queda descartado. Vamos a piarnos el catalizador. Bueno, y es que... Hombre, es que la bala de las edades, sí. Vamos a hacer una cosa. Yo creo que vamos a piarnos la bala de las edades. Y luego vamos a ir en plan tirando a tanque. Yo creo que sí. Ya veremos. Depende de cómo se vaya viendo la partida. Tengo la ulti, pero no llega, tío. Ah, qué pena. Ay, coño. Yo creí que tenía... Es verdad que le quité el... Le puse el de marcas, tío. A la Q. La puta ahora es la ulti de Skarner. Qué hostias. Hay que tener cuidado, eh, con esa ulti. A ver si nos pueden joder y bastante. Pero bueno, tomo yo la mía. Así que a Skarner le he jodido bastante con mi ulti. Vamos a guardar esto. Vale, va... Coge la línea. Me parece bien. Vale, para conseguir oro más que nada. Bien. Voy a intentar usar los tributos siempre que pueda, ¿no? Dragónap, eh. Toma. Es que la W está... Ay. Vale, mira, ha gastado. Perfecto. No, creí que me iba a subir. Un poquito más. Veo que no. Vale, no tiene ulti ahora de Skarner, eh. Se me gusta, pero aún así voy a guardear. Ten cuidado. Cuidadito. Ahí está, vamos. Perfecto, chicos. Vámonos. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Digo, por si se le lanza. Por si se le lanza. Como ha hecho la ulti Vayne, digo, por si se le lanza. Menos mal. Vale, ropa con la torre. Ha sido worth. Pero vamos a hacernos el Drake, eh. Yo creo, fíjate. Vale, perfecto. Uf, es que hay que tener cuidado con esa Katarina, que va a 2-0, 69, farmeo. Bueno, en cuanto a farmeo van muy similar. Aquí Katarina y Yasuo, así que bueno. Lol, miro mal que ha fallado la ulti Warway. Si no estaba más a muerte ese Yasuo. Y bueno, y lo está. Espera, a ver. Esa es la Katarina y lo que tenía que haber hecho es pillar esta larga y volvería a tener el salto. Ay, puto Comin. Quiero el assist. No, cabrones. Sí, venga. Vamos a farmearnos esto ya que estamos, chicos. Vamos a llegarla. Me voy a pusear. Sí, robole, farmeo. Ah, puede ser. No está mal, eh. Galio Support, eh. No está nada mal, no está nada mal. No es aquí un personajeazo, pero es que... Con la Hilo W, tío. Es perfecto para... Para ayudar aquí a nuestra ADC. Está bastante guapo. Me gusta. Vamos a intentar tirar esta torre, tío. Objetivos y rotaciones, chicos. Que no se lleva. Por si acaso, digo, si salta... Bien, esto cae, esto cae. Perfecto, chicos. Buenísima. Uno de los combos con Galio imagino que también será hacer flash con la W. ¿Vale? Hacer flash W, pillar y luego entonces la E y así no la fallas. Me imagino que será uno de los combos que se pueden hacer. No, vamos a ir así. Vale, chicos. No va mal la cosa. No va nada mal. No sé lo de Roger. No sé lo de Scrooge. ¿Para cuándo reenecto en jungla? Pues no sabría decirte, tío. La verdad es que, de verdad, no he traído a reenecto en jungla. Tampoco es que sea muy usado, pero... A ver, a reenecto en top sí lo subió. Bueno, al final se han hecho ellos el dragón, tío. Joder, mira qué asco el tío. Está el otro, ¿eh? Pues... Ahí está. Perfecto. Y ahora la W. Dale, dale. Aprovecha, aprovecha. Y ahora... Ahí está. Perfecto, chicos. Perfecto. Se lo hemos hecho, ¿eh? Está clarísimo que iban a ir los dos además a por Jinx a full. Así que mira. He dicho, más o menos por aquí estarán. He tirado la A. Perfecto. Tengo la ulti, tengo la ulti, tengo la ulti. No llega, no llega, no llega, no llega. Nada, se lo hace. Se lo hace de sobra. Menos mal que no le he tirado la ulti. No, que ya sea un mal gasto ahí de habilidad. Que flipas. Vamos, Jinx. Vente y le robamos esto. Cuidado con mi Q, cuidado con mi Q, que te va a robar. Uf, me da mal. Menuda mierda de E, ¿no? Joder. No, me pirabas, ¿eh? Vale, buena. Vamos bien, chicos, vamos bien. Joder, Yasuo, ¿dónde vas, tío? Si vas 0-5 no te metas hasta su torre, tío. Ay, Dios mío. Esta gente... Hay que defender esto. Me vas a avisar. Uf, ya. Habría que defender bot, pero es que tampoco podemos estar aquí en todos los lados, tío. Y no puede dejar a Jinx sola contra una Akata, ni de coña. Encima una Akata fedeada. Uf, ni de coñísima. Pues no tiene movilidad, Jinx. Si fuera una Vayne, a lo mejor la he echado para atrás. Usa la Q y tal. Dejo una Jinx. Ahí está. Buah, qué putada, tío. Me han cortado la esta. Han hecho doble flash. Vale, ha sido Ward, ¿vale? Ese flash. Por un momento he dicho, uy, ese flash mío ha sido un poco... No es por nada, pero... ¿Dónde va a Yasuo? Buah, se está suicidando, tío. Qué asco de gente, tío. Es más, de haber estado Yasuo aquí con nosotros contra estos dos... Pfff. Les habríamos reventado a la bestia. Pero a la bestia, tío. Joder, tío. Qué pena, tío. Qué pena. Esto se corta si... Esto se corta si te golpean mientras lo haces. Pues no sé si es que la he cancelado yo. No, claro. Habrá sido Maokai con la W. Un saludo a B... De BS. Un saludo a Yana. Un besito. Un saludo a Daniel. Javier. I'm put to come in. Joder. De verdad que se ha comido la torre ahí. Qué asco de Yasuo, tío. Asco de gente, loco. Pues bueno, es lo que hay, chicos. Tampoco podemos... ¡Ah! Ramblesito. Ramblesito. Nah, ten cuidado, tío. Que aquí nos comen. Yasuo, tío. No te... Yasuo, tío. Qué asco, tío. Vas a por... Ven, 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 ven. Jinx, no sigas a Yasuo si se está suicidando el cabrón. Ah, qué perra. Oh, buenísima esa W. Perfecto. Ay, qué pena de... W. W. Joder. En serio, tío. Joder, la hostia. Uh, TP. Se ha ido para el otro lado. En cuanto salte, cate y uso la W. Ahora no. Bueno, ahora. Al menos muero yo. Vámonos. Esa ulti, vale. Pues no se puede cancelar la ulti. Entonces, eh... Sería yo que le di sin querer algo. Vámonos. Esa ulti, eh, loco. Buenísima esa ulti. Hostias. Help, help, help. Va a venir... Cuidado que puede venir Warwick, eh. Por detrás. Vámonos esa ulti. Chicos. Guapísimo el puto Galio, eh. Está guapísimo, loco. Vale, a ver. ¿Qué nos pillamos ahora? Hostia, guantelete. Sí, vamos a pillar ese guantelete. Yo creo que para support... Me pone bastante bien. Pero bueno, ya que no nos llega, vamos a mejorarnos esto. Así ganamos un poquillo más de oro. Que no ganamos una mierda. Pam, 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 pam. Ahí está, pillados los dos. Nadie aprovecha la W de mi personaje, tío. No sé, el equipo, digo. La ulti long. Ahí. Pero al menos le quito la ulti a Warwick. Mira, por cata, cata, cata. Joder, ¿qué? Pero la W no ha funcionado, tío. Ha sido corriendo en línea recta, tío. Bueno, otro... Bueno, ¿dónde va, tío? ¿Dónde va? 0-9 y va con todas las lágrimas, tío. Qué asco de gente, tío. ¡Ay, no me jodas que se salva ahora, me cago en...! ¡Uy! Buena, vale, bien, 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 bien. Ya estoy feliz. Muy buena. ¡Oh, cómo corre el puto Warwick, eh! ¡Hostia, chaval! Corre, que flipas, tío. Vale, ha hecho flash. Warwick F, eh. Ese flash Warwick lo hemos visto todos. No. Ya no he criado el básico. Ay, siento mucho, chicos, este Yasuo. Pero bueno, es lo que hay, chicos. Es el PBE y hay muchos guillipollas. Vale, es que os diría, al menos aprovechemos las cagas de Yasuo para meternos, pero es que... Muy bien, tío. ¡Hostias! Ahí está, le he pillado, le he pillado, le he pillado. Malditos flashes, ya me los como todos, tío. Todos para mí. Buenísima. ¡No! ¿Por qué seguíamos, chicos? ¡Ahí está! Digo, en cuanto entre otra vez. ¡Qué pena! Había que probar. Vale, ve. Uy, se han hecho el drone. Vamos a romper la torre. ¡Vamos, Rumble! ¡Qué asco de Rumble! Con el fueguito ahí. Se va moviendo y ya está. Para mucho que corres, te va quemando. Sí, vamos a intentar romper. Ya que están en top rompiendo, vamos a intentar acabar con el Inibi. ¡Uh! ¡Casi! Vale, buenísima, chicos. ¡Chicos, top! Vamos a ir... Ah, bueno, está triste. Ok. Como os dije, vamos a ir a por el... A por el guantelete. Nos va a venir bastante bien. ¡Turu, tuturu, tutu, 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 tutu. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te he dejado el ward, tío! ¡Te he dejado el ward, colega! ¡No! ¡Qué asco, tío! Es que esa puta cata, tío. ¡11, 4! Es más, si es que todo va mal. Si es que es cata, el puto Yasuo este, tío. ¡11, tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es tú! ¡Buena! ¡Buena Twisted! ¡Bot, chicos! ¡Nadie tiene TP! ¡Pah! ¡Tirar eso! ¡Mira, Rumble! ¡Rumble tiene TP! ¡Ahí está! ¡Bien, perfecto! Se nota que está Rumble, el Challenger. ¡Va, esa viene está más muerta, tú! ¡Hasta luego! ¡Ay, Twisted! ¡No se nota que da ahí a Tony! ¡Lo siento, tío! Pero... ¡Ah, qué gracioso! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudar a Yasuo! ¡Vale! ¡Menos mal! ¡Menos mal que hemos llegado, tú! ¡No, Jinx! ¡Bueno, si tuviera la ulti, chaval, una ulti ahí, quedaría todo chulo. ¡Vale! ¡Vale, todo la assist! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Buenísima, chicos! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡No se ha que tener mal la ulti! ¡Ahí está! ¡Ooooh! ¡Quedó bonito, quedó bonito! Que a lo mejor... ¡Vale! ¡Ey! ¡Casi me ha notado esa! ¡Vale, a ver! ¡Bonito ha quedado! Justo he echado el Zonias... Eh... Eh... Rumble, que lo ha hecho bastante bien ahí con el Zonias. Y ahí... Caí yo con la ulti. Y a todos. ¡Puto Yasuo, tío! Encima... ¡Joder, macho! ¡Lol! Te parece un LOL XD, tío. Vamos a ir a por... Podría ser. Es que podríamos tirar por... Full... Armadura por el simple hecho de que... Bueno, es que Kata... El problema es Kata. Y sí que es verdad que aguanta bastante. Vamos a ir a por el cetro avisar. Más que nada por Kata. Es que es la única que ahí hace algo. Me quita una puta barbaridad. Así que bueno, vamos a ir... A por el cetro avisar. Además, nos da AP. Así que mira. Y resistencia mágica. Un saludo, Subaru. Sí, queda muy poco ya para los 20.000, sí. No se le va, Francisca. Pim, 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 pim. Vale, vale. Vale, vale. Si lleváis bien el timing... Hostias, quieras que no. Entre la E y justo al bajar... Tiras de W. Se ha quedado ahí parada... Vamos. La vida. Hay un puto Komin. Espluneala. Ahí justo. Va, qué asco, tío. Justo utiliza... Vale, me encanta. Qué fake. No. Va, tío. Qué asco. Maldita ulti de Warwick, tío. Si se la hubiera tirado a Twisted, habría hecho yo mi ulti. Qué pena, tío. Qué pena. Habría quedado eso de puta madre, tío. Pero bueno, está bien. No fucking bad, loco. Eso dije, Alex. Al final me voy a hacer resistencia mágica porque la única que parece que me jode... Hombre, Warwick también me jode bastante, pero en sí la que me jode es Kata, así que... Y a MAM da más AP. Así, más resulón. Y quizás luego me pillo el Zonius, eh, fíjate. No es malo, el Zonius. Ahí, ahí. Le iba a decir, quítate el cohete que tenía el cohete, eh. Los misiles. Madre, good job. Y esa ulti allá la quema ropa. ¿Vale? Tenemos que intentar romper eso. Ping. Ahí está. Coño, mira Kata, tú. Qué pena, yo lo he intentado. Buah, y yo con Yasuo me matan... Nos matan a los dos. ¡Bien, Twister! ¡Hi! Me tiras algo un poco para allá, creí que se iba a ir para... Volando. Bien, doble bufón. Oye, joder, lo que hay que meterla, eh. Con la tontería. Coño, que bien va con decreto. Ahora me doy cuenta. ¡El gordo! Bah, para el N. Sí que sea. No, no vayas que no tengo la ulti, tío. Menos mal que le he parado ahí, hijo. Y aún así. ¡Twisted, tío! ¡Twisted! Joder, amigo. ¡Twisted, coño! Joder, tío. Joder, también. ¿El timing? Ahí está, perfecto. ¡Es que Twisted, tío! Será puto. Aquí dándonos de hostias y él haciéndose los bichitos, tío. Ya le vale nada, venga. Hasta luego, Yasuo. Magikero son. Es que creo que no, no te metas porque pasa mayor tú también y entonces ya ahí estamos jodidos. Sí, de verdad. Ahí está. Bien, le he pillado, le he pillado. ¡Le he pillado, le he pillado! Fuck. Tengo la ulti, eh. Puti, ah. ¡Oh, tío! ¿Por qué poco, tío? Mira. ¡Qué putada, tío! ¿Por qué poquito? ¿Qué ha sido? No, hombre. No ves sus renders, chavales. Ah, qué pena. Es que es... Ha sido Yasuo en sí. Es que es 0-14, tío. Ay, qué asquito de gente. Vamos a ir aquí a conocer travisal. Que no se diga, chicos. Waxnex. Un saludo. Ah, no. Geu. Geu. Geunex. Geunex, se dice, sí. Un saludo a Jakuz. Un saludo a Raúl. Peen, 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 peen. Ah, ha vuelto a morir Rumble. Acaba de salir a muerto. Qué mierda. Vale, encima muere ahora otra vez. Joder. 0-15, tío. Dios. Ay, que esto es el PBI y tal. Pero se va a llamar un report. Me imagino que se la resultará, pero... No, es que no puedes hacer nada aquí, tío. Vamos, 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 vamos. Joder, qué asco, tío. No me jodas. No me jodas, tío. Qué asco, loco. Encima se escapa. Me cago en la puta. Ah, se ha escapado de nada. No me jodas, tío. A nada. Qué asquito, niño. Yo creo que tengo que salvar aquí a Jinx. Que no la pillen. Ultiap. Aviso. Dame oro, puto. Oro. Oro. Pan, 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 pan. Oro. Pan, 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 pan. Toda por Akata, ¿eh? Pero vamos, decanteísimo, ¿eh? Tío, es que el puto Yasuo ¡Te lo quito! A mi Inks no la toca a nadie ¡No! Pues nada, chicos Se intentó, chicos Se intentó Es lo que hay Culpa de Ripa es este Pero bueno Os pido perdón por el tío este Pero tampoco se puede hacer mucho más Encima FK ahora Al menos no te puedes hacer FK, hijo puta Pelea Hasta el final Deciros ¿Qué me ha parecido Galio Super? La verdad es que está bastante chulo, ¿eh? Lo Super Wow, está bastante chulo Yo creí que no iba a estar tan chulo De support Pero está muy guay, está muy guay Pero el tema entre la E Que la E B M tira Luego la W Luego la Q Es muchísimo daño la pasiva Es mucho boost de una Y encima, tío Primero subes a uno Luego le pillas con la W Quieras que no Da tipo de sobra Para que la E C le reviente el orto Pero vamos a la bestia Así que renta de support Yo diría que sí Y me ha gustado bastante Lo único que, claro Con este subnormal de Yasuo Tampoco lo he podido probar bien, bien, bien Pero me ha gustado, me ha gustado Así que ya sabéis, chicos Si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme la caja en comentarios ¿Qué os ha parecido Galio Support? Y si vosotros creéis Que renta de support o no Y bueno, hasta el siguiente